Considerando que no es la entidad encargada respecto a las decisiones del diseño de las papeletas de votación, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda que Arena, PDC y PCN interpusieron el viernes anterior, por los espacios en blancos entre columnas. Al mismo tiempo, el documento de la Sala establece que el Tribunal Supremo Electoral debe garantizar que las elecciones se realicen en igualdad de condiciones. De inmediato las reacciones, el secretario general y diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo que serán respetuosos de la decisión de la Sala, sin embargo, afirma que la decisión de interponer un recurso marca un precedente. Nosotros habríamos hecho lo correspondiente, no nos quedamos con una denuncia política, activamos el sistema institucional establecido, ese sistema ha reaccionado, ha respondido, no es nuestra competencia venir a detener las papeletas, esta es una labor del intérprete, el intérprete es el Tribunal Supremo Electoral, pero que sirva de recordatorio el deber ser que tiene impuesto en la ley electoral misma el Tribunal partiendo de las líneas jurisprudenciales de la Sala de resguardar la equidad. En tanto, Enrique Valdés, diputado de Arena, comparte la postura de ser respetuosos de la decisión de la Sala, pero también. Nos parece que la Sala dice que es improcedente, pero al mismo tiempo le dice al Tribunal Supremo Electoral que se encargue de que haya equidad incluso en la papeleta. No entendemos la resolución, no entendemos qué es lo que realmente han dicho y esperamos que el Tribunal Supremo Electoral capture con claridad la orden que le están diciendo, de que le están expresando que debe haber equidad en la papeleta y que impriman una papeleta que no deje este sin sabor. El documento fue firmado por los magistrados Óscar Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino, Jaime Sidney Blanco y Rodolfo González. Linda Rivera, TCS Noticias.